En la tarde va a ser semipresencial y el viernes semipresencial también. Vamos a ver, de acuerdo a los pedidos de los portavoces y las bancadas, si ampliamos el día sábado, pero no vamos a exceder de la fecha constitucional, o sea 15 de diciembre. Sobre lo primero, se va a votar en el transcurso de estos tres días. Ya eso está acordado con los portavoces, ellos han priorizado los proyectos de ley que tienen sus bancadas y probablemente el día viernes pueda entrar lo de la censura del ministro. ¿Y se daría cuenta, presidente? Sí, vamos a seguir el procedimiento, pero la idea es votarlo en esta legislatura.